Pues estamos como es Menester, como manda la tradición de la hora rojiblanca cada miércoles en la cervecería La Abadía o más bien con la tertulia de la cervecería La Abadía que patrocina Tierres Metálicos Riestra y hoy lo hacemos de manera telemática, como siempre hacemos de vez en cuando para poder irnos hasta Madrid a saludar a Miguel Menéndez, presidente de Exilio Rojiblanco. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas. Muy buenas Juan, un placer. Encima, semana que se gana, pues mejor todavía la tertulia telemática. Sí señor, y hasta Marbella, ahí está como en Torrente 2, Álvaro Conejo, muy buenas. Aquí estoy en Marbella, al lado de casa del difunto Jesús Gil, fenomenal. Y vives ahí cerca, ¿no? Donde vive la familia Gil. Sí, sí, Villa Ángeles está aquí cerca, claro, los míticos de toda la vida siempre tenemos que estar cerca. O sea, las huestes Fernández, los Gil y tal, y los Conejo García. Y los Conejo García, claro, efectivamente. También viven en la zona VIP de Gijón. Manrique Saras, ¿qué tal Manri? Muy buenas. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal bien? Prácticamente en primera línea de playa, edificios nuevos, bueno, de playa, de mar, menos de mar. Sí, de mar, sí, muy cerquita, sí, sí. Y en las ventanas abres y ya te huele al salitre, ¿no? Pero bueno, ya parece que se acaba el verano, o sea que, bueno, playa poca ya, ahora disfrutar del oleaje. Oye, hace 15 días contados, hoy me bañé todavía aquí en el Cantábrico, ¿eh? Hace 15 días, que pasé verano todavía. Yo me bañé también el 10 de octubre más o menos, también, sí, sí. El 11, el último día, pero ahora ya de repente sacamos la rebequita y hace frío, la gente con jerseys, con plumas. Claro, así están los catarros y las gripes que tenemos todos. No, pero todavía el aire es caliente, todavía no es frío, o sea, todavía puedes salir en camisa a medio de un paseo perfectamente. Todavía el tiempo está estupendo por Gijón. Sí, pero yo muy curioso, si os fijáis, pues vas por la calle. Gente manga corta, como todavía pensando que como hay 20 grados, pues bueno, y gente ya con plumas, gente con no sé qué. A ver, decidimos a ver si hace frío o hace calor, que esto y un caos ahora para salir a la calle. Bueno, ¿y el Sporting qué? Muy contento, Miguel. Cuéntame tú, porque estuviste en Albacete, te vi un montón de veces por la tele. Para que tenías ahí enchufado al realizador, le pagarías algo, unas cañas primero, porque chupaste más plano tú casi que Hassan. Pues yo ya te digo yo que los pocos que conozco en el mundo audiovisual, precisamente mucho detrás de una cámara en un partido de fútbol no están. O sea que no sé, haríamos un poco el indio y nos vería el realizador antes de empezar el partido y dijo estos. Pero sí, sí, muy contentos. Además también, bueno, también chupé mucha cámara los vídeos del Sporting. Salimos en el Inside los cuatro viemos de la peña nuestra que nos arremangamos y fuimos. Y la verdad que, vamos, muy buen desplazamiento también por el buen ambiente que hubo. Éramos pocos pero locos. Éramos unos 200, decía la prensa estos días. Y me parecía más o menos lo normal, sin un domingo. Si hubiese sido sábado seguro que desde Aspiro se hubiese ido más gente. Pero bueno, también mucho honor a un grupete que venían desde Felechosa, que habían salido a las cinco y media de la mañana. Seis horas y media de ida y seis horas y media de vuelta. Y encima, cuando empiezas no sabes si vas a volver con tres puntos o con cara de tonto. Entonces, bueno, muy buen desplazamiento, muy buen ambiente, buen partido. O sea, muy buen partido de Albacete también. O sea, un partido, no me acuerdo quién lo decía en la rueda de prensa. O sea, me preguntaba a Ramírez que si, bueno, igual sacamos los tres puntos de Albacete que merecimos en Santander. Pero la verdad que fue un partido también. Parecía el de Santander con dos equipos bastante al ataque, bastante bien. Pero muy contento, sobre todo por eso. Una victoria fuera a casa y un desplazamiento. El segundo que hago este año. Y por lo menos después de haber ido a Pucela, pues esta vez sí que volví con algo en la buchara. Lo compensaste. Tres puntos en dos partidos, tres goles a favor, tres en contra. Al final entre tus dos desplazamientos. Claro, a ver, tú tenéis un poco de trampa. Porque de Madrid a Albacete, nave debe ser una hora y en coche dos y pico, ¿no? Sí, en coche dos clavadas. En coche dos clavadas. La vuelta sí que nos hizo un poco más larga porque aquí el tiempo empeoró y demás. Pero sí que nos arrancamos en coche. Uno de los socios se arremengó y dijo que ponía el coche. Y pues para allá aquí fuimos cuatro más a gusto que otra cosa. Sí, sí, pero ya os daría pereza. Volviendo a Madrid, en dos horas, saliendo a las nueve de la noche de Albacete, pues todo el honor del mundo y la admiración a la gente de Felechosa y alguno que habrá ido también por su cuenta desde Gijón o desde cualquier otro punto de Asturias o de España. La tele hablaba de la peña esportinguista de Torrevieja, que nunca falla en esos desplazamientos de la costa sureste del Sporting. Pero bueno, muy bien. Y supongo que el ambiente muy bueno, sin problema ninguno con la afición del Alba, ¿no? Sí, sí, aquí siempre el ambiente es bastante, no sé cómo decirlo, correcto en el sentido de que no hay mayor historia con el Albacete ni nada, no hay ningún tipo de problema. Y la verdad que además, bueno, la zona alrededor del centro de Albacete sí que es verdad que es una zona que está bien para eso, el terraceo, la previa decente y luego la zona de daño del estadio. Sí que es verdad que había buen ambiente y no sé cuánta capacidad tiene el Belmonte, creo recordar que en la megafonía dijeron que éramos 11.000 personas, pero veías un campo prácticamente lleno. O sea, veías un campo y dices tú, bueno, si son 11.000 es que no pueden entrar muchos más de 15. O sea, era una buena entrada y hubo un buen ambiente en todo el partido, la verdad. Muy bien, yo Albacete fui una vez nada más, el famoso empate de Pablo Pérez en un córner en el minuto 95, por ahí, que fue el año de los guajes, segunda jornada, tercera. Era el 1 de septiembre, volvíamos de vacaciones en la zona de Alicante, o el 6. Aprovechamos para coger la primera semana de septiembre para luego a la vuelta, casualmente, parar en Albacete y ver al Sporting y se celebró aquel punto tremendo. Pero recuerdo que me sorprendió gratamente la ciudad. Dices, ah, Albacete. No oye feo, Albacete. El centro, mucha calle peatonal, mucha terraza. Bien, no, no, la verdad que una grata sorpresa me dio Albacete. ¿Tú lo conoces, Manri? Pues mira, pues no lo conozco. Mira que paso muchas veces por Albacete, porque cuando voy a Alicante, que voy mucho, paso por Albacete. Tengo muy buenos amigos en Albacete, que además tienen una cervecería muy parecida a la nuestra, que son gente que venían por la abadía y acabaron montando una cervecería en Guadal en Albacete y les echan pues una mano para el proyecto. Y mira, nunca fuimos todavía. Tengo el viaje pendiente. Además, ya tengo que tengo muy buenos amigos ahí. Pues nada, mira qué pena porque no aprovechaste ahora la excusa para ir y ganar los tres puntitos. Y tú, Álvaro, desde Málaga, bueno, está un poco lejos también. Sí, sí, queda, queda molto longo, como decía el otro. La verdad, no hay buena conexión a Albacete. La verdad que este año... Tú tiras por la Ruta de la Plata, ¿no? No, podría tirar... Hay una ruta que es por Córdoba y por Despeñaperros, el famoso Despeñaperros, que va a dar a... La A5 es, ¿no? La A4. Cuatro, la A4. Y sí que habría que coger luego un desvío más arriba, pero bueno, queda bastante... Me queda bastante lejos, unos 400 kilómetros de aquí. Bueno, una vez hablado de geografía española, que está muy bien, de carreteras, de logística... Vamos a lo importante. Qué partido tan extraño, pero tan guapo, Manrique. No se dominó tanto como en otras ocasiones, pero se ganó y cada llegada del Sporting era un gol. Era con un mazo, parece que atacaba al Sporting. Y además golazos llegando y dando la sensación de que si dura más, igual el Albacete te marca alguno. Pero que tú tenías un peligro tremendo. Por fin vemos un Sporting efectivo arriba también. Sí, la efectividad fue increíble, la del Sporting. Y además fue una cosa un poco rara, ¿no? Porque en la primera parte el partido estuvo mucho más igualado. A nivel de posición estuvo más igualado. Y sin embargo el Albacete tuvo las mejores ocasiones. Y en la segunda parte el Sporting parece que el centro campo lo entregó al Albacete. Nos dominaron por completo. Sin embargo, las ocasiones de peligro no llegaron tan claras como en la primera parte. Y luego la eficacia del Sporting, la que nos faltó en otros partidos, pues en esta ocasión fue increíble. Tres llegadas claras, tres golazos y tres puntos. La suerte que nos faltó en Santander la tuvimos en el Albacete. Está claro. Justo. Y al final lo que siempre se dice, las áreas. Acertar en las áreas. Tú del centro del campo dominas la posesión, las llegadas, abres a banda, lo que quieras. Pero que tu portero esté bien y que arriba las que tengas las aproveches, Álvaro. Bueno, sí, sí, sí. El portero estuvo de cine y luego ellos alante estuvieron un poco flojitos, los delanteros. Si lo falla yuca, lo comemos. Bueno, ya lo damos por hecho. Ese es otro tema. Álvaro, decías. Ah, sí, bueno. Sí, efectivamente. Las áreas fueron determinantes. Precisamente aludiendo a lo que estabais diciendo, me llama mucho la atención, por ejemplo, la definición de Campuzano para bien. Porque eso es la demostración de cómo un delantero debe definir delante del portero. Y bueno, ahora que se ve que Otero además sigue con problemas físicos, pues habrá que darle continuidad y aprovechar la racha de Campuzano. Ya que parece que ahora mismo es el delantero más en forma. Y luego atrás, pues sí, los propios compañeros lo dicen. Yáñez está haciendo un arranque de temporada fantástico, transmite seguridad, hace paradas clave y bueno, la verdad que mejora, si cabe, toda esa trayectoria de porteros que vamos teniendo en los últimos años, que parece que el Sporting acierta, ¿no? Así que, muy bien. Acierta, ahí discrepo un poquito contigo. Acierta a ratos. Marinho empezó muy bien los primeros años, los dos últimos malos. Cuellar con sus luces y sombras. Pero bueno, sí, tradicionalmente el Sporting tiene bien cuidado en la portería. Eso es verdad. Sí, sí. Yo para mí sí. Oye, no solo... Es verdad que Marinho pues tuvo después de casualmente el partido aquel que nos podía meter en playoff con el Rayo, si no recuerdo mal. Con el Almería se perdió y se metió en Rayo. Exactamente. Eso es a lo que me refería. Que perdimos 0-2 con aquellos goles tontos. Pues fue cuando empezó la racha o... Sí, vamos a decir racha mala de Marinho, ¿no? O bajón en el rendimiento. Pero bueno, hasta ahí pues había demostrado. Y luego anteriormente pues teníamos a Juan Pablo o demás. Bueno, una trayectoria de porteros. Que para mí, Yañez, la verdad es que está mejorando incluso los números y la forma de las actuaciones incluso en el Málaga el año pasado. Bueno, yo como lo tenía cerca lo seguía un poquito. Y sobre todo a raíz de un comentario que hizo Manrique el año pasado cuando nos enfrentamos a ellos que dijo mira, yo por lo que tengo más bueno. Y la verdad es que el partido de aquel de Yañez era para matarlo porque no había hecho muy buen partido, ¿no? Pero claro, veníamos también aquí de Manolo Reina que eran las actuaciones nefastas. Entonces pues luego se entonó, fue mejorando y ha mejorado todavía las prestaciones que está dando en Málaga. Así que fenomenal. Un acierto. Miguel, un acierto del portero. Pero vaya sustos que os llevasteis ahí en la grada con esas llegadas tan seguidas, tan cómodas. Recuerdo un fallo de Keipo, un balón muy flojito que perdió casi en el área propia. Otros dos remates muy claros que hizo dos paradones nuestro portero Yañez. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió tan frío el equipo? Pues eso más bien se lo tendréis que preguntar a Ramírez yo creo pero sí que es verdad que además coincidió que las mejores llegadas del Albacete fueron en la primera parte que era la portería que teníamos nosotros delante. Entonces claro, en directo era todavía más... No sé cómo decirlo. Se asustaba uno más porque encima, por ejemplo, la parada de Yañez que la saca con el pie, digamos el disparo este a Bocajarro pasé la muerte en directo allí, tú no viste a Yañez tú de repente viste un balón que salió rebotado y decías, ¿qué habrá pasado? Claro, luego cuando ves la repetición ves que claramente es una parada muy buena también, bueno, el remate a Bocajarro que no le sale excesivamente bien pero es verdad que es una muy buena parada pero sí que es verdad que parece que el equipo le costó un poco adaptarse a enfrentarse al Albacete y le dio más leña nos dieron más leña ellos al principio pero luego ves también un poco que se iba como asentando el equipo parecía que iba habiendo como menos presión por parte de ellos o por lo menos iban sufriendo la mejor los nuestros y fue cuando te encontraste con ese gol de Campuzano bueno, o sea, ese balón forzado por Yuka le cae a Víctor y bueno, la enchufa y bueno, además dos goles en dos jornadas y de alabar también el estado de forma de Campuzano de estar desahuciado entre comillas en verano a ahora mismo ser habitual y por lo menos ahora ya ven enchufados un par de golinos que si Campuzano, Yuka o los dos estuviesen entonados pues lo de este equipo sería para empezar a pensar que podemos incluso mejorar los resultados de esta semana Mira, ya que mencionas a Campuzano quiero preguntaros por varios nombres propios para que me digáis una definición o un estado en el que les veis pero muy breve y muy rápido para que podamos hacer muchos nombres empiezo por ti y precisamente, Miguel, por Campuzano ¿tenemos delantero? el 9 que buscábamos ya lo teníamos aquí ¿o hay que seguir buscando el 9? No, yo sinceramente creo que seguimos teniendo tenemos dos 9 o sea, realmente digo Campuzano, digo Yuka yo creo que tenemos dos delanteros que son capaces de mejorar los números que tienen ambos dos sería difícil y vamos, confianza plena en ambos dos y sobre todo en el trabajo que hagan ambos y en la confianza que depositen ellos en el míster Enrique, Campuzano Está en un estado de gracia, está claro pero yo creo que está en su mejor versión ahora mismo y hay que aprovecharlo porque los delanteros siempre se dicen que son rachas y yo creo que está en un buen momento y puede ser el hombre determinante y en cuanto si dices que falta un 9 o no falta un 9 bueno, los equipos yo creo que el éxito de un equipo no es solo que marque al delantero es que marquen todos y si marcan los centrocampistas mira, Aspar ya va lanzado en la tabla de Pichichis va lanzado y Hassan, bueno por fin rompió la racha después de 11 jornadas metió un gol a ver si por lo menos mete 5 o 6 a lo largo de la temporada yo creo que mira si llegase un 9, estupendo pero si no viene pues también dependemos un poco de los centrocampistas de que te ganes acierto entonces bueno tampoco me preocupa en exceso que no vendiese un 9 la verdad vale ya me mencionaste algunos de los que os iba a preguntar pero vale lo hilamos lo hilamos ahí todo perfecto Álvaro tú ficharías un 9 viendo cómo está Campuzano o crees que puede ser flor de un día o de dos no vamos a ver una cosa no quita la otra Campuzano yo creo que está en estado de gracia enchufado sería el titular pero hay que fichar un 9 tenemos un jugador que psicológicamente está fuera que cobra un pastizal y que sí que juega mucho para el equipo pero a los delanteros tienen que meter los goles y entonces a este equipo si tuviéramos un delantero que enchufara aparte de Campuzano porque si Campuzano se le desiona ¿qué hacemos? ahora mismo ¿quién mete los goles arriba? ¿los centrocampistas solo? no los delanteros es su trabajo aparte de defender tienen que marcar goles entonces hay que fichar un 9 y oye haciendo spoiler de una serie que hay ahora mucho ¿por qué no hacer un Vardy versión 2 como hizo en su momento en Inglaterra y sacar a Paul Malin del Breshawn que se está echando a meter goles en segunda B inglesa que lleva 40 goles la temporada pasada busca uno en segunda B a ver a quién encontramos ya te lo estoy diciendo Paul Malin en el Breshawn 40 goles la temporada pasada y no lo vio ningún director deportivo de la Premier me imagino que me imagino que sí pero pero oye ahí está yo creo que tú busca alguno por Marbella por esa zona de ahí a ver si mandas un buen los delanteros que tienen aquí en Marbella es Harper que viene de capa caída de segunda y de segunda B el mítico Harper está ahí en el Marbella bueno ya hablaste de Yuka Álvaro Manrique Yuka que hacemos con él seguir teniendo paciencia merece banquillo más confianza todavía y más minutos bueno yo creo que es lo que dice Ramírez hace un trabajo para el equipo que a lo mejor el entrenador ve que no no es capaz de finalizar las jugadas a lo mejor hace un trabajo importante para que otros pueda marcar porque es un hombre que yo creo que es incansable el trabajo que hace y la verdad que a lo mejor en un momento determinado necesita un poco de banquillo sobre todo para recuperarse psicológicamente porque yo creo que tiene que ser muy duro que pasan las jornadas y que te ves incapaz de meter un gol y una jornada otra jornada y sabes que estás mirado con lupa porque además parece ser que bueno estamos hablando siempre de lo que gana de lo que gana él no tiene culpa de lo que gana a él le dieron un contrato y firmó como cualquier trabajador como si nos lo ofrecen a nosotros entonces si alguien tiene que responder por lo que gana no es Yuka son otros él tiene que responder en el campo entonces él necesita confianza y si hay que sentarlo en unos partidos para que se recupere pues que lo siente Ramírez eso no tal pero yo creo que el trabajo que hace pues está claro que viene un entrenador otro entrenador y siempre juega entonces por algo es es como el caso de Carmona nunca siempre decíamos Carmona 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 acababa siendo titular con todos los entrenadores que pasaban por el Sporting pues este igual entonces bueno ahora parece que sí hay otro que es Campuzano que antes no marcaba gol no veía puerta y ahora de repente pues ha empezado a meterlos a ver si sigue pero es que Yuka ya compartió un vestuario con otros delanteros y siempre era el que jugaba entonces bueno algo tiene que tener seguro siempre con Geraldino con Eric Ramírez con Álvaro Vázquez que ya vimos a dónde fue después con Blackman tuvo una competencia enorme para ser el delantero titular del Sporting Juan delanteros de segunda de segunda división medio preso que es lo que trajo el Sporting siempre en los últimos años Correcto Miguel tema Yuka que esto siempre es polémico y siempre hay yukistas antiyukistas aquí no hay término medio Hombre yo a ver yo si me tuviese que definir sería yukista porque es un jugador que me gusta bastante es verdad que es una pena porque solamente ha tenido una temporada de decir romperla de marcar más de 20 goles yo creo que es un jugador que precisamente lo que comentaba Ramón Enrique es un delantero que hace bien todo menos lo más importante de un delantero que es meter goles eso es evidente pero es un jugador que le ves que brega que lucha que pelea que siempre está enchufadísimo metido en el partido a veces incluso un poco demasiado por ejemplo la María Tonta que se ganó no tonta pero la María que se ganó contra el Zaragoza en una jugada que encima coincidió que estaba fue delante de mi sitio lo vi perfectamente típica jugada que le le enchufan bastantes patadas y termina de esquiciar porque también un poco los rivales buscan un poco eso pero es verdad que es un tío que a intensidad no le gana a nadie y es verdad que es un delantero que bueno ayuda mucho a fijar la defensa rival porque le tienen que tener siempre alguien encima porque está siempre moviéndose incluso el día del Zaragoza tiene una asistencia de Otero que bueno no acabó siendo situación porque no fue gol pero fue un pase que si se lo dan al revés y no la mete los sirvidos en el molinón empiezan a sonar me hace gracia como os carváis ahí buscando algo un pase bueno un día Otero el otro día peleó el balón le cayó a Campuzano porque él peleó está ahí solo faltaba que encima no truñera cuando el balón por ahí y aquí ya buscamos méritos de debajo de las piedras no di un pase que al final eso empezó la jugada y luego acabó ya pero de verdad cada día veo que aporte menos cosas cada día veo que resta más al equipo de lo que da si ese árbitro yo digo que aporta menos de lo que debería pero que aporta y cada día menos quiero decir si le expulsa el árbitro contra Zaragoza no pasa nada porque le sacó una amarilla por encararse con el linier y llega el árbitro y se encara exactamente igual con el mismo árbitro y no había ni un jugador del Sporting salvo Roque Mesa cerca para decir chaval marcha cállate ya la boca ya marchaban todos y le dejaban ahí el otro día cada pared que daba la daba mal fuera de juego el balón en la frontal que podía hacer mil cosas y le tira ahí a las nubes sin siquiera acercar de verdad es que cada tiro a puerta que manda la grada es un ataque y un balón que pierde el Sporting que es que a veces es que tiro tres veces es que muy mal si tiras y no va ni a puerta estás estropeando un ataque el esfuerzo de todo un equipo que ha estado trabajando para recuperar un balón para generar una llegada hacer una transición plantarte ahí para que luego tire desde donde sea y estropee todo ese trabajo y es que la gente no se da cuenta de lo mucho que estropea este jugador y cada día más y parece mentalmente fuera del fútbol ahora mismo yo no sé ojalá me tire a tres goles y es jugador del Sporting que más quiero yo que sea la estrella de segunda y que subamos a primera gracias a sus goles pero es que me parece que resta cada día más este jugador pero bueno es lo que hay oye y todo lo contrario Gaspar Álvaro Gaspar está a lo cristiano pues mira pero zurria abajo para aquí zurria abajo para allá sí señor enlazando un poco con el tema Yuca con Gaspar yo lo definiría precisamente en que ese tema psicológico ese bloqueo psicológico que que tenía Gaspar antes de ir a Burgos parece que fue ir a Burgos y eliminarlo y y desatarse como jugador y aprender a convivir con la presión del Molinó que yo creo que es importante que no todos los jugadores valen para jugar en equipos con estadios grandes como el Molinó eso es una realidad a lo mejor también es un problema el problema que tiene Yuca que casualmente sus mejores números fueron cuando había cero espectadores en el Molinó puede ser puede ser y entonces a Gaspar yo creo que le ha pasado eso precisamente ha ido ha probado el barro ha jugado ha explotado gracias a Calero en Burgos sus virtudes tanto de juego como de fútbol y eliminado ese bloqueo que tenía aquí además ha explicado por el propio Calero y y ha vuelto y oye ahí está con sus números impresionantes para para un interior izquierda y un rendimiento fantástico en la contribución del equipo Manri Hassan Gaspar creo que es de lo mejor que tiene el Sporting y gracias en parte a ellos estamos ahora tan ilusionados viendo ese ataque de segunda línea que tenemos sí yo quiero destacar a Gaspar sobre Hassan porque llevan los mismos partidos y uno lleva seis goles y otro lleva uno entonces lo que os decía siempre Hassan de momento de momento está haciendo un papel más discreto aunque sea tan espectacular sus regates yo lo veo en un papel más discreto que Gaspar lo de Gaspar es de otra galaxia y además hay que a ver si aguanta toda la temporada a un nivel alto porque año pasado en Burgos la primera vuelta fue muy buena muy buena y luego la segunda deshinchó un poco a Gaspar también entonces bueno yo creo que es la labor que tiene que hacer Ramírez administrarlos a todos para que todos a lo largo de la temporada puedan seguir a este nivel es una labor que tiene que hacer el entrenador y que no le pase como el año pasado que hizo una primera vuelta espectacular y luego la segunda se vino un pelín abajo Gaspar igual que se vino el Burgos que hizo una primera vuelta de ascenso y luego la segunda vuelta pues ya pidiendo la hora para no bajar también a ver si aguanta Miguel imagino que irán por ahí también los tiros de tu punto de vista sobre Gaspar y sobre Hassan pero otro nombre propio del día José Grajera que vuelve al Molinón hoy ha hablado en Barcelona lo hemos escuchado hace un momento dice que cada vez que viene a Gijón todo el mundo le recibe con los brazos abiertos ¿qué Molinón te esperas con él o contra él? Hombre yo sinceramente no veo que haya que es un jugador que cuando estuvo aquí la palabra que le define es profesional que te puede gustar más o menos pero que se dejó se desfondó por esta camiseta y la marcha de él no fue ni mucho menos polémica simplemente fue una decisión del club de si no renovas te vas y cosas normales dentro del mundo del fútbol que al final no olvidemos que por mucho que sean de Gijón o esportinistas los jugadores que se hablan de mareo al final son trabajadores y tienen que buscar su bienestar profesional y si él veía con buenos ojos la salida de Gijón pues me parece correcto y no habría por qué recibirle mal o sea que tú no crees que vaya a haber más pitos sino o aplauso o indiferencia no yo creo que aplauso en agradecimiento por las temporadas que estuvo aquí que fue por lo que digo un profesional como otro cualquiera entonces yo diría la palabra sería entre indiferencia pero sobre todo en el sentido de ni bien ni mal pero sobre todo agradecimiento sinceramente un jugador que lo vio todo Álvaro sí bueno yo creo que indiferencia viene alguien de Gijón pues como buen Gijón es darle la bienvenida en nuestra casa común y ya está tampoco hay que darle más vuelta como el que viene que trabaja en Iberia y es de Gijón pues hola qué tal vamos a tomar unas cervezas vamos tampoco sin más ha sido para mi idea sustituido por jugadores que rinden mejor y desearle como Gijón es pues una buena trayectoria profesional y se han sacado no hay que no hay que ni pitarle ni nada que buenos duelos sacamos por él ¿y tú Manrique? pues un poco la línea de ellos lo mismo desearles suerte y bueno y que se habían recibido porque es uno de Gijón y es de la cantera y bueno decidieron que tiene que salir o decidió que tiene que salir y como tantos otros que muy poquitos parece que quieren triunfar aquí muy poquitos entonces bueno Garajeras y Pedro son los nuevos casos de este año anterior que todos quieren triunfar fuera no sé parece que el Sporting enseguida les queda pequeños y luego la mayoría de los jugadores que se van pues la verdad mira el Jirondins mira el Jirondins ¿dónde está? no mejoran van equipos que son incluso peores que el Sporting y las carreras la mayoría de ellos son carreras muy mediocres entonces yo creo que la mayoría de ellos se equivocan queriendo salir del Sporting tan rápido entonces bueno veremos para un análisis más profundo lo planteó también el propio Ira Ragorri David Guerra de por qué jugadores se quieren marchar que son de aquí porque les parece poco el Sporting que luego tampoco triunfan en ningún sitio Sergio Álvarez ahí quedó en el Eibar ahí está en segunda división Jorge Mere marchó a México volvió ahora está en el Cádiz tampoco es que pero bueno el caso de Mere fue distinto Mere sí se quiere quedar en el Sporting pero ahí sí que hubo una presión muy grande para que se fuera porque hace falta la pasta en ese momento y Mere 9 kilos claro 9 kilos dio el paso y echó una mano al Sporting pero otros se van por un poco más de dinero por una miseria y van equipos que tampoco son nadie y bueno te decepcionan un poco la falta de de ilusión de triunfar aquí en Gijón pero bueno igual tenemos culpa también la entidad algo tendrá que ver en esto a ver si la entidad crece con ellos es lo que siempre decimos un canterano que llega al primer equipo del Sporting su sueño tendría que ser crecer con el Sporting mira la Real Sociedad donde está con canteranos mira el Celta los años que llevan Primera el propio Osasuna en vez de querer irte a otro sitio estar en Primera no intenta subir aquí a Primera y hazte grande con el club o que el club salga contigo en paralelo pero bueno a ver si se va consiguiendo por último muy rápido que nos quedamos sin tiempo Álvaro trasciende que al menos ha publicado el diario Marca las 10 sedes podría haber escogido la Federación Española para el Mundial 2030 se cae Gifón y ahí está Málaga entre otras Málaga, Valencia, Zaragoza las de Madrid las de Barcelona Sevilla, Bilbao y Riazor y La Coruña si bueno yo si leí la noticia yo la cogería con pinzas porque si bien si se entra en la noticia también bueno los argumentos que da en favor y en contra también la semana pasada decía que Zaragoza estaba fuera y ahora está dentro Valencia todos sabemos el río que tiene con Peter Lim y el nuevo Mestalla que dudo mucho porque además lo tiene paralizado el ayuntamiento con lo cual dudo mucho que se pueda realizar como se ve también Zaragoza con recursos de un grupo político para la reforma si bueno entonces con pinzas lo que sí espero que sirva de acicate a aquellas instituciones o organismos públicos que tengan dudas de si entrar o desarrollar el modelo en Gijón que es el momento de dar un paso adelante todas las partes ponerse en consenso de cuál es lo que realmente se necesita para llevar a cabo Asturias 2030 como sede porque lo necesitamos como comunidad y nos lo merecemos como ciudad y como región y sería un paso muy importante laboralmente y de proyección internacional turística y económica para Asturias y no nos podemos permitir no ser sede ya habéis escuchado hace un momento a Jorge Pañeda en la entrevista que nos daba ayer en Vings Televisión que acabamos de poner un extracto el actual concejal de deportes del Ayuntamiento de Gijón Manri que dice primero que sigue habiendo falta de información que el proyecto todavía no lo han trasladado como Dios manda con la financiación con los pasos con todo desde Orlegui al Ayuntamiento y que ve complicado que desde el Ayuntamiento ya no solo que se ponga dinero sino que haya acuerdo entre Federación FIFA Orlegui Sporting Principado que ve muchas demasiada suma de voluntades necesaria Sí hay que poner de acuerdo a mucha gente y todos con sus correspondientes egos también entonces es difícil pero yo creo que lo que dice Álvaro que había que sentarse ya y decidir si se quiere o no se quiere vamos todos a una y vamos a por el mundial que todavía parece ser que hay posibilidades porque lo que comentáis hay sitios que lo tienen cogido con pinzas Valencia Zaragoza etcétera entonces bueno queremos ser sede del mundial queremos todos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo vamos a sentarnos a hacer el proyecto y ver cómo lo financiamos pero eso hay que hacerlo ya porque el tiempo corre en contra aunque el mundial sea en el 2030 yo creo que si se pierde el tiempo pues se decidirán por otras sedes y nos quedaremos como siempre mirando Miguel bueno yo la verdad que no había escuchado las palabras de Pañera pero me parece bastante ilustrativo que la autoridad responsable del ayuntamiento que no olvidemos es la institución dueña del estadio te diga que los principales promotores de que el Molinón esté dentro del mundial 2030 todavía no han sido o todavía no han dado un paso claro dado un traslado claro de las ideas que manejan de la financiación que proponen o que tienen nunca se sabe da bastante que ver que yo creo que están dando un poco palos de ciego y que yo no soy muy amigo del modelo tal y como tal y como lo plantearon desde un principio ni la obra en Faraón ni lo que proponían en el Molinón desde un principio a mí me me escama bastante y evidentemente que ser ser en un mundial es interesante en una región en la que encima se está potenciando el turismo en los últimos años bastante potente no hay más que ver el verano que tuvimos precisamente en Gijón pero eso que vayan a las claras que digan de dónde quieren sacar la financiación porque en su momento el primer proyecto que sacaron por ejemplo contemplaba la construcción de dos edificios y unos terrenos que ya se han dicho que no se puede hacer entonces que se aclaren que propongan y que también tengan en cuenta que yo creo que una de las cosas que tiene el Sporting es precisamente tener el estadio más antiguo de España que eso es una cosa que por un mundial en el que encima con 48 equipos tampoco sabes que te puede tocar o sea te puede tocar te puede tocar una selección europea que te traiga mucho turismo por supuesto pero que te pueden tocar un grupo en el que no haya ningún equipo interesante y que termines haciendo un estadio de 40.000 para que no se lleguen ni en el mundial también es decir yo y luego también el pensar en el día después del mundial de verdad necesitamos en Gijón un estadio de 40.000 espectadores cuando el de 30.000 en primera no digo que se nos quedase grande pero no se nos quedaba pequeño tampoco yo creo que son cosas que nos tenemos que plantear antes de de pensar en si si a lo loco o no no a lo loco por eso hay muchos matices todavía y ya otras sedes van tomando posiciones y a ver qué pasa esa es la información que hoy da el diario marca pero todavía no se sabe si son 10 sedes 11, 9, 12 si va Marrucos a comernos la mitad de las sedes o a ver qué va a pasar lo que va a pasar el próximo miércoles es que volveremos a tener tertulia de la abadía con Manrique Saras Álvaro Conejo Miguel Menéndez que han estado con nosotros de manera telemática un abrazo muy fuerte muchas gracias a los tres un abrazo gracias por ver el video